bonjour me encuentro en parís de la francia donde he venido a asistir al 50º congreso de cómo elaborar un croissant perfecto que no hombre que no que me ha venido al salón del automóvil de parís 2018 donde además de ver muchos ufs muchos eléctricos me he encontrado con artefactos como éste que no sé qué pintar aquí en este vídeo te vamos a mostrar lo que nadie te enseña quieres conocerlos vente conmigo algo está pasando con los salones del automóvil pues tras los primeros síntomas detectados en la muestra de ginebra parece que la enfermedad ha quedado confirmada en el salón de parís 2018 hasta 15 marcas ausentes pocas novedades y eso sí mucha mirada al pasado ya sea en el stand de renault con motivo de sus 120 años de existencia o con la magnífica exposición dedicada a carreteras legendarias en donde se pueden apreciar algunos de los modelos esenciales en la historia de el automóvil o los propios stands de las marcas presentes o incluso en el espacio antes reservado a las marcas de automóviles y que ahora ha sido ocupado por museos de clásicos pero qué está pasando quizás sea un cambio de paradigma y ahora los visitantes de un salón prefieran ir a ver juguetes para mayores como estas maravillas elaboradas por mecano no el grupo de anato roja y los hermanos cano sino de la construcción de juguetes u obras de artesanía como este bugatti chiron de lego o este f1 también montado con miles de piezas o descubrir que la policía francesa también le daba a los coches de choque o pilotar coches en simuladores o simplemente internarse en un mundo paralelo de realidad virtual no es de extrañar que algunos amantes del automóvil prefieran irse a tomar algo a los restaurantes que ocupan el espacio dejado por las marcas ausentes aunque opuestos a tomar algo lo haría en este food truck autónomo de renault o degustar un té en el stand de hyundai y otros que ni cortos ni perezosos se echan una cabezadilla sea como fuere como esto sigue así me temo que en el futuro veremos los coches en urnas de cristal una lástima porque con lo bonito y apasionante que se presenta el futuro